A Chinameca, en donde vea usted esta maravilla, un artesano elabora con espinas de pochote y con tuétano de res, artesanías, vea usted cuánta paciencia, cuánta creatividad, la imaginación y la necesidad se juntaron para crear magia en las manos de Ismael Tenango, mejor conocido como Michael, Michael Tenango, quien magistralmente da forma artesanal a la espina del pochote, así como el hueso de res, conocido como tuétano. Él es oriundo de ahí mismo, de Chinameca, sus figuras son enfocadas al tema de la revolución y son por supuesto aceptadas por su originalidad, narra que inició un día que fue al cerro a traer leña, ya que no podía trabajar por cuestiones de salud y fue como cortando leña, vio que las espinas del pochote le podían servir para esto y ahora vea las maravillas que hace con su ingenio y su talento. Y esto es lo que comenta este artesano de Chinameca. Cuando yo empecé, fue una ocasión que andaba yo en el cerro, fui a traer leña y no podía yo trabajar muy bien porque andaba malo, de mi riñón. Entonces, andando en el cerro yo dije, de algo tengo que vivir y fue como cortando leña, miré las espinas de pochote y entonces yo dije, pues en tepozclangas, en casitas de pochote, ¿por qué en Chinameca, no? Y ya me dio la idea de cortar unos picos y dije, pero en Chinameca hubo revolución, hay que matar una zapata, entonces voy a hacer algo revolucionario. Y empecé a crear mi propio estilo a nivel estatal y nacional, algo muy al estilo de Chinameca. Pues ahí le presentamos a Michael Tenango, este artesano de Chinameca, que también elabora figurillas en hueso, en hueso de res. Justamente al respecto, eso fue lo que nos comenta, ¿cómo aprendió, de dónde surgió esta idea que hoy es algo atractivo ahí en Chinameca? Este es madera, normal, y esto es hueso de res. Esto es el tuétano de la res, lo que es el tujito de la pata de la res. Esto va uno a la carnicería y lo compra uno, lo pone a uno a hervir y ya hirviéndolo le quita uno lo que es la carne de adentro. Entonces ya se blanquea solito, ya se corta el pedazo que se vaya a ocupar. Esto viene representando el sembrador que está sembrando, aquí es una miniaturita. Está sembrando y aquí ya representa la cosa.